Gracias. Bueno, vamos a hacer entregar de esos trofeos y lo primero que vamos a hacer es entregar a Julián Gómez Carpio y a David Ramírez L. Peque. Gracias. Gracias. Dani Alonso, Joel Rodríguez. Víctor García Pluma, Javier Santander Guzzi. Alejandro García Pajarito. Joel Fernández Cuatio. Cristian Casas. Víctor Valgado. Gracias. Gracias. Raúl Nieto. Jesús Benito del Cispa. Aplausos. Gracias. ¿Quién va a hacer este hombre que empieza a Conrado Ortiz? Sergio Delgado Y quiero que salga a la plaza Tomás Pérez Y José Antonio Pérez y José L También tienen un trofeo para vosotros Tomás Pérez Tarias No se sientan por ahí Y José L Depende de ver que tienen un trofeo aquí El año pasado estuvo aquí a este chico Y este chico ha sido maltratado por los toros este año A esta Tomás, hombre Gran noche de vivir aquí el año pasado También Alberto Matías, por favor El concejal Y Ricardo del Río De la empresa la tercera de Madrid Ahí están recogiendo También de un ganadero Va a estar buen encierro hoy Ahí está Bueno, me parece que hay unos dos trofeos Uno es para Miguel Ángel Castanete Y otro para un servidor Pero yo no me voy a presentar O sea que voy a correr y ya está malo Miguel ¡Gracias! 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 Bien, pues ahora los cinco trofeos de peso Le va a ser los cinco clasificados El quinto clasificado Lo va a entregar José Luis Que es la inmobiliaria Nómaro Quinto clasificado Quinto clasificado Para el gosal Número Dieciséis Conrado Ortiz De Torrejornillo del Rey ¡Juica! Un gran aplauso para este sal Que reivindica su sitio Con tardes y noches como esta Cuarto es y lo va a entregar también la Peña del Remedio y es el dorsal número 6, Joel Rodríguez de la Puebla de Montalbán Puerto Consuelo enhorabuena la Peña San Sebastián Cova y Natalia el tercer clasificado ahí lo tiene la Peña San Sebastián y es el tercer clasificado para el dorsal número 3, Moisés Fernández Noy de la Puebla de Montalbán, Toledo fuerte aplauso para este tío David Polos va a ser encargado de entregar el segundo clasificado y es para el dorsal número número 12 Víctor Holgado de Benito y Marmán favora ha estado Víctor entregando es el trofeo de 30 segundo clasificado y es para un campeón en toda regla que se ha dejado aquí la piel es de Arruanda del Rey y su gozal es el número 15 Jonathan Esteban con la escopeta ahí está arriba con el trofeo no se vayan porque todavía tenemos que entregar los trofeos que acredita la página web solo recortes a los mejores de la temporada de 2011 ¿vale? pero no puede la llorada bueno pues eso los recordadores del Calafón 2011 harán entrega de los trofeos Paula webmaster de solo recortes el tercer premio con 112 puntos 29 finales y 14 primeros puestos es para Víctor Holgado ahí está Víctor segundo premio con 119 puntos y medio 36 finales y 18 primeros puestos es para Rubén Fernández Guadio bien ganado el año pasado y el primer premio con 146 puntos y medio 45 finales y 20 primeros puestos el triunfador de esta noche Jolanda de Esteban de Felpeta triunfador máximo hoy gracias y a todos ustedes muchas gracias sé que han pasado mucho frío ahí arriba pero han aguantado como jabato y como aficionados que son gracias a corraleros areneros puertas todos la organización espectacular afintelados arrabales un cordial saludo de quien nos ha hablado Andrés Santander gracias hasta el año que viene Dios mediante vengan hat gracias el año que viene de quien nos ha hablado de quien nos ha hablado de quien nos ha hablado y la gente se ve ¡Gracias!